Si vas a pibes que pabelleras, que flechas, que eres un primo Venga con tus mujeres, por eso que no sepan Que te seguiré cantando gringo a la cucha con fila de marido Venga con tus mujeres, y por eso que no sepan Que te seguiré cantando gringo a la cucha con fila de marido Y ahora arriba, oh, ahora arriba ¡Venga con tus mujeres! Que te seguiré cantando gringo a la cucha con fila de marido Venga con tus mujeres, y por eso que no sepan Que te seguiré cantando gringo a la cucha con fila de marido ¡Venga con tus mujeres! ¡Venga con tus mujeres! ¡Venga con tus mujeres! ¡Ayyy! ¡Vos bajaste al cabrón! ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¿Le seguimos o le maramos? ¡Le seguimos! Podemos dejarle unos besos medio fuertecitos Unos besos de dominio público oaxaqueño y de Guerrero Háblanos un beso que se llama La Santa Aqueña Para que la bailen y si alguien se sabe un beso Los que vengan a cantarlo Si tú no lo sabes se lo cantan ¡No te lo tomas! ¡No te lo tomas! ¡Agárren la piña secas! ¡Antes el del cielo ya se perdió! ¡Agárrense la piña! ¡Échale! ¡Ya se perdió el hombre! ¡Ale besos! ¡Esto que suena así directamente de Oaxaca! ¡Orgullosamente soy de allá! ¡Y qué chicas! ¡Ale besos que dice así más o menos! ¡Agárrenla la piña! ¡Agárrenla la piña! ¡Venga! ¡Agárrenla la piña! ¡Sí! ¡Eso! ¡ намeraили a mi! ¡Oaxaca! ¡Ale besos que nosasionan! ¡No te lo tomas! ¡No te haban! Unos besitos bonitos, vamos a empezar tranquilitos, y ya si ustedes lo permiten, pues vamos a fuertes, ya como ustedes digan, ahí les va, es lo que suena y dice más o menos así, en la tropeta mágica, directamente de Oaxaca, de José, de Desconectes, ¿cómo vamos, Josécito? ¡Y que viva México, señoras y señores! Concedido San Marcos de la boca De las mujeres bonitas San Marcos tiene la cama De las mujeres bonitas También acá junto tiene En diferentes caritas Santa pequeña de mi vida Santa pequeña de mi amor Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Ya llegué, ya estoy aquí Ahora acabo de llegar Sin ambos amores tienes Ya nos voy a retirar Santa pequeña de mi vida Santa pequeña de mi amor ¿Quién te pasa a San Marqueña? ¿Dónde es un bobo de nombre? ¿Quién te supo de Marqueña? ¿Dónde es un bobo de nombre? ¿Vale más que hubiera puesto? La felicidad de los hombres Santa pequeña de mi vida Santa pequeña de mi amor Una vieja y un viejito Fueran a jugar futbol Una vieja y un viejito Fueran a jugar futbol La viejita se descuida Y un hijo de metedores Santa pequeña de mi vida Santa pequeña de mi amor Santa pequeña de mi amor Y un hijo de metedores ¡Vale más que hubiera puesto! ¡Vale más que hubiera puesto! ¡Vale más que hubiera puesto! Tengo un pueblo que retoña En la punta del cerro Tengo un pueblo que retoña Como quieres que te quiera Si tu culo tiene roña Santa pequeña de mi vida Santa pequeña de mi amor Yo quisiera que me suena Se volviera la gartija Yo quisiera que me suena Se volviera la gartija Para darle muchas vueltas Quédate con sus hijas Santa pequeña de mi vida Santa pequeña de mi amor Las mujeres y los gatos Son de la misma opinión Las mujeres y los gatos Son de la misma opinión Que te meto en mi casa Santa pequeña de mi vida Santa pequeña de mi amor Yo quisiera que me suena Se volviera un palero Yo quisiera que me suena Se volviera un palero Para darle muchas vueltas Y picarle el agujero Santa pequeña de mi vida Santa pequeña de mi amor Santa pequeña de mi vida Y comincia de mi amor Voy a dar la despedida Ya que vio San Pedro en Roma, voy a dar la despedida Ya que vio San Pedro en Roma, entre tantos gavirales Y te cogerá Paloma, salva el queña de mi vida Salva el queña de mi amor, voy a dar la despedida Como la de un marinero, voy a dar la despedida Como la de un marinero, con el sombrero en la mano Y hasta pronto compañera, salva el queña de mi vida Salva el queña de mi amor ¿Le seguimos o la paramos? Le seguimos, pero con otra canción Ahora que ha sido bueno, oye amable, gracias